No alcanzó, a pesar de la victoria del Deportivo Cali sobre Tolima, quedó eliminado en la liga. ¿Seguirá Alfredo Arias en Deportivo Cali? Esto dijo su asistente técnico sobre su futuro. Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News. Bueno gente, empezamos y dice, no alcanzó a pesar de la victoria del Deportivo Cali sobre Tolima, quedó eliminado de la liga. Vamos a escuchar el audio, vamos a escuchar el audio. 21. Y Ángelo Rodríguez. 32. Pero no pudo conseguir la hazaña de remontar el marcador y se quedó por fuera de las semifinales. Un primer tiempo esperanzador el Cali llegaba a este duelo de vuelta con la imperiosa necesidad de recortar la diferencia de los tres goles en contra y con disposición en inteligencia. El cuadro verdiblanco fue al frente con la ilusión de hacer daño en el arco pijao. Desde el inicio fue la escuadra que tuvo la iniciativa. Ya a los tres minutos se acercó con riesgo sobre la cabaña defendida por Álvaro Montero. Un tiro libre ejecutado por Juan Camilo Angulo inquietó en algo la zona posterior tolimense. El cuadro orientado por Alfredo Arias se mostró ordenado en el campo de juego. Intentando penetrar el sector defensivo del Tolima con la genialidad del uruguayo Gastón Rodríguez. La habilidad de John Vásquez y la sorpresa de Andrés Colorado. La apertura del marcador cayó en el minuto 21. Una infracción dentro del área sobre Colorado que el VAR determinó como imprudencia del defensor. Tolimense fue facturada por Rodríguez lo que ilusionaba en ese momento con la remontada. La parte inicial dejó buenas sensaciones para los caleños. Producto de esa buena disposición futbolística llegó el segundo tanto del compromiso. En el minuto 32. Una acción colectiva que se originó en los pies de Gastón. Quien habilitó entre líneas a Marco Pérez. Ganó la posición dentro del área y puso el pase al punto penal para el arribo de Ángelo Rodríguez. Quien solamente la punteó y festejó un gol que hizo crecer la fe de los hinchas. Por el todo o nada la parte complementaria fue de arriesgar para él. Deportivo Cali que estaba un gol de conseguir la tarea de igualar la serie. Sin embargo, los factores del clima por la alta temperatura hicieron que el elenco verdiblanco bajara. Revoluciones y eso ayudó al crecimiento del Tolima. La salida de Colorado por lesión. Sumada al cansancio de Gastón. Obligaron al entrenador Arias a mover sus fichas y replantear su ataque. El Cali en el 59 por poco llega al tercer gol. Fue un centro perfecto de Andrade para Vázquez. Que conectó de cabeza pero fue Montero quien en una notable atajada salvó su arco. Un minuto más tarde fue Tolima que por poco descuenta. Salida rápida de los pijaos y cuando Junior Hernández llegaba con riesgo. Apareció Hernán Menose para desviar al tiro de esquina. Los palos en acción el desgaste de ambos conjuntos propició espacios en las zonas de compromiso. Arias mandó a la cancha a Jason Tolosa y Michel Ramos. Hombres de ataque que intentaron conseguir la heroica. En el minuto 76 nuevamente el charrua Rodríguez estuvo cerca del tercer tanto. Un cobro de tiro de esquina de angulo llegó al segundo sector y Gastón que remató de pierna izquierda pero el balón se estrelló contra el palo. Tolima respondió con una jugada de contra y en el 77 fue Juan Fernando Caicedo quien golpeó de cabeza y su remate dio contra el travesaño. Los minutos finales desvirtuaron el partido por las múltiples sustituciones que cortaron el ritmo del juego y que al final favorecieron al Tolima para clasificar. Los dirigidos por Hernán Torres se enfrentarán ahora a la equidad por un cupo a la gran final del... Pues bueno gente como lo acaban de escuchar pues el Cali quedó a un solo gol de la remontada pues me gustó pues digamos así jugadores destacables yo diría que en defensa por los laterales y Andrade, Juan Camilo Angulo, Menose y Arias fueron pues me gustó como ellos hicieron buen papel más sobre todo Menose porque Menose fue el que las corría, luchaba. En Camilo Angulo pues sí, defendía y atacaba a Andrade. A mí lo mismo en el medio campo pues podemos destacar a Colorado, podemos destacar a John Vázquez que fueron como los dos mejores jugadores del medio campo que tuvo el Cali. Pues el Cali yo digo que para mí el punto flaco, flaco, el partido que diga no es que aquí ya Cali no pudo más fue cuando sacaron a Colorado porque si Colorado hubiera... No se hubiera lastimado hubiera podido seguir, Colorado hubiera podido hacer el... ¿qué? hubiera podido ayudar más porque Colorado estaba como defendía, atacaba, estaba bien. John Vázquez siempre... No sé qué les dijo el técnico del Tolímaco sobre John Vázquez que... Dijeron no, háganle falta porque por ahí se puedo contar unas nueve, diez faltas que le hicieron a John Vázquez y pues le cortaban mucho, no le dejaban progresar y pues... También es una jatónica después en un minuto de Angelo Rodríguez que hizo un gol pues porque él armó Gastón y Marco en la centro pues... Sí, al Cali le faltó un gol para la remontada pero si hubiera podido lograr, digo que si hubiera sacado a Colorado y todo se logró al Cali y no le había una temperatura alta, si hubiera podido llegar a ese tercero y posiblemente no hemos podido pasar en penaltis y pues destacar mucho a Gastón Rodríguez que defendió, atacó, hizo el gol, ayudó para el segundo gol. Gastón, digo, estuvo a San Palo para por hecho el tercero y el segundo en su cuenta pero... ¿Cómo se le puede decir a mí? Vígame. El arquero pues... El Cali no tuvo tanto así como... Tuvo solo una que pues que no, afortunadamente no fue gol pero realmente no tuvo casi como... Uf, que atajó mucho salvo al Cali, no. Pero si es mejor del partido, si me dijeran quién es el mejor de la cancha el Deportivo Cali en el partido, yo diría que Gastón Rodríguez para mí. Si no tiene 10, le pondré un 9.80, le pondré yo de valoración por todo lo que hizo. Así que pues... Hay que pasar página y ya ir para el siguiente semestre a ver qué jugadores traemos y habrá Alfredo Ares en Deportivo Cali estudió su asistente técnico sobre su futuro. Deportivo Cali superó 2 a 0 al Deportes Tolima en juego de vuelta de los cuartos de final de la liga. Colombiana, pero quedó eliminado tras caer en la ida 3 a 0 con los pijaos. Los azucareros fueron orientados desde la raya por Ítalo Servino, asistente técnico del entrenador Alfredo Arias, quien estuvo en la tribuna por cumplir fecha de sanción. Los verdiblancos anotaron en Valledupar por intermedio de Gastón Rodríguez y Ángelo Rodríguez. Quedaron a un gol de igualar la serie. Realmente estoy muy orgulloso de estos muchachos que dejaron todo en la cancha y fueron muy... Superiores a Tolima desde el minuto 0 al 95. Conseguimos dos goles. No nos alcanzó. Nos pegó en el palo. Hay algunas jugadas para revisar, comentó Servino en rueda de prensa. Luego de un receso en el torneo de un poco más de un mes por el estallido social que azota al país. Los verdiblancos intentaron la remontada, pero se quedaron a puertas de conseguir la hazaña. Fue una pausa de un mes en la cual trabajamos pensando que cada sábado se iba a jugar y las cargas se iban aumentando y no se jugaba. El ánimo de los jugadores bajaba y hace un mes acotó el AT. Los próximos días serán determinantes para conocer el futuro del cuerpo técnico y de algunos jugadores de la plantilla. Él la pregunta acerca de si el proyecto del profesor Alfredo Arias continúa. No es para mí, es para Alfredo. Él es quien toma la decisión y la junta directiva. Pero que yo sepa, hay Alfredo para rato, concluyó Servino. Pues gente, aquí el ítalo, el asistente técnico del Cali, pues no aseguró de que siga o no siga el director técnico. Le dijo, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a Alfredo Arias decirlo y pues dijo que ojalá le gustara que hubiera Alfredo Arias para rato. Dime tú si te gustaría que pues este año, pues digamos, bueno, si hay que sigan un titero, pues se queda. Pero si no, pues seguir ese, terminar ese año con Alfredo Arias y ya esperar para otro año a ver cómo no va y todo eso. Y pues, sí gente, faltó un gol para la remontada que se le puede esperar. Y dicen que también va, hay que esperar los próximos días a ver qué sucede. Yo digo que la otra semana hay que esperar la próxima semana para ver qué sucede con Alfredo Arias, el cuerpo técnico, para ver qué jugadores se quedan, qué van a prestar, qué van a salir. Y pues hay que esperar a ver qué dicen las noticias y yo se las seguiré trayendo aquí. Pues, y también pues les gustaría que hiciera un video de acerca de, para mí, qué jugadores deben quedarse, ceder y vender. Déjenme en los comentarios si quieren eso o si, pues, si yo veo un buen apoyo de eso, pues yo se los traigo lo más pronto posible, ¿no? Pues confirmo que esta semana, pero puede que caiga la otra semana, tal vez. Ya lo veremos, así que pues, gente, eso ha sido todo por el día de hoy. No olviden, como siempre, regálame un like, comentar, suscripción, seguirme en redes sociales, todo, ya saben, todo aquí abajo, en la parte de la descripción de este video, campanita para que yo te notifique cuando estés subiendo un video o no. Yo me despido por el día de hoy, nos encontramos en un próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.